El profesor Carlos Escoto, él es biólogo de profesión, magíster en mejora genética y reproducción animal, es especialista en transgénesis y edición génica en organismos biológicos y trabaja como docente de pregrado, posgrado, asimismo es investigador y realizado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es jefe del laboratorio de mejora genética y reproducción animal de dicha casa de estudios, asimismo es docente de la Facultad de Ciencias en el área de genética de la Universidad Ricardo Palma, profesor visitante de nuestra facultad e imparte los cursos de genética en agricultura, mejora genética y reproducción animal y biotecnología. Entonces, el profesor nos va a dar la clase de dientes sobre genética en el proceso fundamental. Les dejo con el profesor. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Todos? A ver, buenas. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, quiero agradecer. Sí, profesor, buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer a Verónica Sierra Alta, también a la profesora Beatriz Ángeles, quienes me sacan un poco de este ostracismo que estamos todos actualmente con el tema de la pandemia, para dictarles un tópico, en verdad, bastante agradable, bastante, no solamente del tema científico, sino también el tema de peces ornamentales o acuarismo, como se le conoce también, lo lleva mucha gente, lo practica mucha gente, que no necesariamente está en un laboratorio. El Perú, y quien le habla, ¿no? Es un acuarista aficionado desde muy temprana edad, o sea, yo me acuerdo generalmente que esto nació con un regalo que me hizo mi padre de un par de peces, los famosos peces guppies, cuando tenía, creo que 8 años de edad, y fue un amor para siempre, ¿no? Acá en el Perú hay muy buenos acuicultores de los cuales yo conozco y he podido aprender también de ellos, que en sus casas, en sus criaderos, en sus viveros, en sus acuarios, ¿no? hacen mejoramiento genético en forma bastante callada, muy discretamente, y Perú es un centro, meramente, de mejoramiento genético en peces ornamentales. Acá viene gente de Argentina, de Chile, a llevarse padrillos reproductores de diferentes especies de peces ornamentales. Perú tiene todas las condiciones climáticas también para hacerlo, ¿no? Costa Norte, selva, ¿no? Para poder hacer el tema de peces ornamentales. Y es una afición que tiene ya más de 50 años, ¿no? Hay una gran data, meramente, de gente que se dedica a esto. Y esperamos, meramente, los que estamos metidos en el área científica, es poder dar las pautas para en algún momento hacer programas de premejoramiento genético y poder explotar nuestros propios recursos. Mucho de la genética de peces ornamentales, la gente piensa que solamente son los peces amazónicos, ¿no? Hay peces también introducidos, caso golfis, caso guppi, ¿no? Y otras especies de vivíparos que son traídos acá a Perú y generalmente, bueno, se sacan cosas nuevas como es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, agradecerle a la Universidad Agraria, como siempre, sacándome de un poco de... y volver a un estos temas que son tan agradables en cuanto al tema de genética ornamental, ¿no? A ver, el tema de la acuicultura ornamental tiene muchos años, ¿no? Y si hablamos, meramente, de cuándo se hizo mejoramiento genético en peces ornamentales, pues nos tenemos que remontar a China, ¿no? En China, meramente, con las carpas, esa carpa que ustedes observan, ahí no sé si ven el cursor, esa carpa que ustedes ven, toda gris, pálida, ¿no? No muy atractiva, probablemente, visualmente, fue originalmente domesticada, ¿no? Por habitantes de China, ¿no? Estamos hablando, meramente, de unos 500, casi unos 500 años antes de Cristo. Y eso se ve, claro, se ve, ¿no? Habían desaparecido esas civilizaciones, pero se ve en sus lienzos, se ven en su orfebrería, están plasmados, meramente, casi paso a paso, como si fuera un libro de genética, el cómo se ha logrado obtener diversas variedades en diferentes especies, ¿no? Pero la carpa ha sido, quizás, es, meramente, es el primer pez ornamental en ser domesticado y mejorado, ¿no? Ahí lo tenemos, lo que yo les mencionaba, en los lienzos, ¿no? En representado en los jarrones, ¿no? De diferentes culturas, perdón, ¿no? Donde has pasado de un pez gris, poco notorio, a tener, pues, peces como el golfis, por ejemplo, en variedades de formas, colores, tamaños, formas de aleta, etcétera, etcétera, ¿no? Un mejoramiento genético bastante intensivo. Y, bueno, si tenemos la carpa, miren ustedes la gran cantidad de colores, de formas, de tamaños, ¿no? Que se han dado en esta especie, solo en esta especie, ¿no? Haciendo modificaciones, haciendo que la aleta, por ejemplo, la aleta caudal, que es simple, se vuelva una aleta doble, ¿no? Que la aleta dorsal desaparezca en un grupo, en el otro se mantenga, en fin, ¿no? Que las aletas sean más largas para hacerlas más atractivas, modificaciones en la cabeza, en los ojos, etcétera, etcétera. ¿No? Golfis es quizás el animal, ¿no? El animal, este, la especie, ¿no? Este Caracius abratus ha sido la especie que se ha mejorado intensivamente la primera especie ornamental, ¿no? En peces. Bueno, el otro que tenemos es el pez millón, que le dicen, el pez gupi. Ahí tienen ustedes el gupi, también poco atractivo, gris. Y hoy tenemos, pues, una variedad enorme, ¿no? Es un pez enorme de peces gupi en variedades de peces gupis en formas, colores, tamaños de aleta, etcétera, etcétera. Esos dos peces son, realmente, los dos peces más antiguos en cuanto a ser mejorado genético. Recuerden que el pez gupi es oriundo de Guyana, de la zona del Orinoco, prácticamente la frontera entre Venezuela y Guyana inglesa. Y de ahí fue llevado a Europa y, posteriormente, pasó a Estados Unidos. Y se ha vuelto, pues, es un pez, este, que produce muchas crías, viví, pero fácil de manejar. Que es, quizás, el pez por excelencia que se le da a los niños cuando se inician en el tema del acuarismo, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver un pez gris de pocos colores y tamaño, tener, pues, todas las variedades que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, el mejoramiento genético en peces, ustedes ya deben haber visto a lo largo de otros cursos, generalmente manejas, pues, para quieres mejorar producción, quieres controlar la reproducción, quieres que los animales no se enfermen, ¿no? Hacemos un tema de docilidad, sí, también, porque los animales también, para que sean un poco más, menos agresivos, que vivan más, pero también hacemos el tema ornamental, ¿no? Que lo pongo yo ahí en otros rasgos, al último, el tema ornamental. También hace mejoramiento porque el pez no te lo vas a comer, no es un comestible, sino es un pez que lo vas a admirar por su belleza. Ahora, hacemos selección por belleza, ¿no? En el caso de una trucha busca mayor tamaño, casi no hay un tema de belleza, es productividad. Pero en el caso de peces ornamentales, en general, nosotros buscamos hacer un tema de belleza. Acá también hay otro punto importante, muchos de los peces ornamentales también son peces modelo, son animales modelo. Ahí tenemos el famoso pez cebra, ¿no? Uno de los animales más estudiados, uno de los vertebrados más estudiados después del ratón o de la rata, conocido también como ratón de laboratorio, ratón acuático, ¿no? Es un pez que tiene un pez, es un pez ornamental también, ¿no? Es un pez que también se le selecciona por el tema de colores y todo lo demás, pero también es un animal de laboratorio, ¿ya? El medaca es la otra especie también utilizada, ¿no? ¿Y quién nos interesa de peces ornamentales? Creo que en primer lugar es el color, ¿no? Una de las cosas que nos llama la atención es el tema del color. Nos interesa mejorar el color, ¿no? Después podemos mejorar otras características, pero básicamente nos importa el color. Como es el caso del pez disco, ¿no? Ese color llamativo que tiene, que está hacia la derecha, comparado con los otros, ¿no? Y que la gente paga. Los peces ornamentales, un pez ornamental, vamos a ponerles un ejemplo, una tilapia acá en el Perú obtenida al final de crecimiento, te podría estar costando 10 soles en 8 meses, mientras un golfis mejorado en 8 meses podría estar costando de 100 hasta 500 soles. Entonces, el valor del pez comercial ornamental es mucho mayor que el pez comestible en este caso, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Nosotros para hacer mejoramiento genético tenemos que tener variabilidad genética. Tenemos que tener variabilidad fenotípica, de rasgos. Si queremos hacer algo de mejoramiento genético, hay que primero ver que haya variabilidad, ¿no? Y hacemos selección, ¿no? Partimos de formas salvajes, de poco color, vamos a poner, pasamos a un, qué sé yo, un color rojo y después a otros colores, ¿no? Y en el camino vamos seleccionando otros rasgos. ¿Ya? El mejoramiento genético toma tiempo. ¿Ya? Nadie hace mejoramiento genético en poco. Estamos atrapados con el tema del intervalo generacional. Menos mal, los peces tienen intervalos generacionales cortos. Y otra ventaja que tienen es que producen muchas crías. Eso nos permite hacer una selección intensiva más rápida. ¿No? Y acá vamos a hablar varios puntos, ¿no? Llegar al fenotipo es lo que generalmente se ha hecho al inicio. Pero hoy tenemos herramientas, ¿no? Que nos permiten ahondar justamente en los genes, ¿no? En el ADN de estas especies y poder hacer mejoramiento genético más rápido y más exacto también, ¿no? Por ejemplo, mucho de lo que conocemos nosotros en peces son características de tipo mendeliana, ¿no? El trabajo de Mendel, donde nosotros podemos hacer una selección rapidito y observamos el fenotipo y prácticamente estamos viendo el genotipo del animal, ¿no? Podemos hacer, aplicar las leyes de Mendel, por ejemplo, ¿no? Acá les voy a poner un ejemplo. Miren ustedes, es el pez espadas y fósforo geleri, donde el color típico, el color ladrillo, ese medio naranja, es un rasgo dominante. ¿No? Y el color dorado, medio amarillo, es un rasgo recesivo. Si ustedes cruzan esos dos individuos, si son dos líneas puras, lo que van a obtener en la F1 es un individuo 100% del rasgo dominante, que en este caso es el color naranja o ladrillo. ¿Ok? Eso lo saben los acuaristas. Los acuaristas lo que saben es, saben que al cruzar una línea pura de un rasgo con otro, saben lo que van a obtener. Es decir, que tienen un conocimiento de la genética clásica. Y por ahí, nosotros empezamos a hacer mejoramiento genético. ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, es una foto muy bonita, donde tenemos hembras y machos, y podemos observar, ¿no? Podemos observar la presencia de estas aletas caudales, largas, ¿no? Y también esta forma de aletas caudales, en forma de lira, donde es más acentuado en macho por un tema hormonal, ¿no? Pero, este, son muy demandados, este, comercialmente, pues son animales, este, muy bonitos, grandes, ¿no? Y bueno, este, hay gente que los cría y hacen, mantienen esta línea, ¿no? En el caso de los peces escalares, también, esas aletas extralargas, es un rasgo dominante sobre las aletas normales. Ya los criadores saben que si cruzan uno de otro, líneas puras, van a obtener todas extralargas. El único tema es que esos extralargos son heterocigotas, no son líneas puras. Pero ellos, cuando venden al animal, y de repente alguien no sabe, ¿no? Se va a dar con la sorpresa, después, cuando cruce, que le va a salir animales que son de aletas normales, que es lo que no desea. Y eso es debido a que le han vendido un animal cruzado, no un animal puro, ¿no? Perdón. Y bueno, ahí está, ¿no? La pigmentación, por ejemplo, ¿no? Rasgo dominante sobre pigmentación, de repente, color rosa. O sea, generalmente, los colores fuertes, negro, marrón, dominan sobre los colores más suaves, como el blanco, el rosa, ¿no? Y esto lo saben los acuaristas. Ellos conocen, saben que cruzan esto con esto, y saben lo que van a obtener. Porque, finalmente, la F1, el número de crías que ellos obtengan, les demanda tiempo, dinero, comida, luz, termostato, para gastar, por el tema de invierno, ¿no? Les cuesta mucho dinero. Pero ese dinero lo van a recuperar cuando saquen, ¿no? Una generación que, al final, la gente lo va a demandar y va a tener rédito económico, ¿no? Como los peces cebras, por ejemplo, tenemos dos líneas muy conocidas, la gris y la blanca. Cuando ustedes cruzan, ¿no? Les van a salir todas grises, porque el gris domina el tema del color blanco, ¿no? Le van a salir todas grises, pero si ustedes vuelven a cruzar entre ellos, entre hermanos, ¿no? Les va a salir lo mismo que Octubo Milne, ¿no? La famosa proporción 3 a 1 en la F2, ¿no? 3, una proporción de 3 grises y 1 blanco, ¿no? Para que vean ustedes que el tema de genética clásica es muy manejado en peces ornamentales. ¿No? Bien. Bien, pero también tenemos otras formas de herencia que también se saca provecho, ¿no? La dominancia incompleta. Hemos visto en el anterior caso donde la heterocigota tiene el mismo fenotipo del homocigota dominante, ¿no? Pero a veces se da de que el heterocigota tiene su propio fenotipo. Y eso se da en casos como dominancia incompleta, ¿no? Y comenzamos a tener variabilidad de colores, porque mientras más genotipos muestren más fenotipos, entonces nosotros vamos a aumentar la variabilidad genética a nivel fenotípica, ¿no? Vamos a tener más colores. Por ejemplo, las tilapias. La típica que ustedes conocen cuando van y compran tilapia en el supermercado es una tilapia gris. Pero hay tilapias negras, hay tilapias rosadas, hay tilapias blancas, ¿no? En otros países, por ejemplo, la tilapia rosada es muy demandada. La gente le gusta el color rosado, no el gris. Acá en el Perú es al revés, es el gris y no el rosado. Pero bueno, son cuestiones de mercado ya, ¿no? Y se hace la selección de colores de acuerdo a eso. ¿No? Ahí tenemos un típico de dominancia incompleta, ¿no? La heterocigota tiene su propio genotipo. Es un bronce acá negro, dorado y acá bronce. Y dependiendo de lo que nosotros queramos, nosotros hacemos la selección, ¿no? Depende de lo que la gente quiera, de lo que a ti te guste seleccionar. Eso ya depende del criterio de cada uno. ¿No? Podemos hacer todos los cruces y obtener todos los que queramos. A veces recesivos, a veces dominantes. O de repente un cruce, ¿no? Híbrido por ahí, que nos interese. La codominancia es otro. Otra característica también que se parece en el caso de peces ornamentales. Es muy parecida a la dominancia incompleta. Solamente que acá vamos a ver los dos rasgos de los padres en el mismo individuo. En la dominancia incompleta como que obteníamos un color intermedio, ¿no? Así como mezclar color negro con blanco y nos sale gris. Pero en la codominancia no. No nos sale intermedio. No nos sale ambos. Entonces podríamos tener un animal que de repente tenga el color, ¿no? Si los padres han sido negro y blanco, de repente el animal tiene el color negro y blanco juntos. Se ven los dos a la vez. Eso es una codominancia, ¿no? Ahí, como les dije, ¿no? El individuo heterocigota muestra ambos rasgos. Como es este cruce de un gupi macho silvestre, donde ustedes ven esos puntos negros, ¿no? Con una hembra roja. Y nos sale un individuo, pues, que tiene color naranja, que es de la madre. Y también tiene las manchas negras, que es del padre. Entonces tenemos los dos rasgos de los padres presentes en el mismo individuo. Estamos ante un tipo de codominancia, ¿no? Este es un trabajo que hicimos hace muchos años en la Villa Real, buscando un pez que tenga los colores de la universidad. La universidad tiene color, en su escudo, color naranja y negro. Y bueno, después de muchos cruces nos quedamos con este de acá, ¿no? Que, como una especie de símbolo, ¿no? Ustedes, con la cuestión de la genética, pueden sacar nuevas cosas, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Hacemos también cruces de prueba, ¿ah? Eso es importante también. Como nosotros, cuando hay dominancia completa, no sabemos si estamos ante un homocigota dominante o un heterocigota. Ustedes, al cruzarlo con el homocigota recesivo, que saben que solamente tiene un fenotipo, pueden saber si el individuo, ¿no? Es homocigota o heterocigota, dependiendo de las crías que presente, ¿no? 100% haya este es homocigota dominante. Si nos sale mitad de un color, mitad del otro, haya este individuo es heterocigota, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Siempre hacemos el cruce de prueba con el individuo no recesivo. ¿Hay también letalidad? Sí, hay casos de letalidad. En algunos casos, y esto se descubrió en ratones inicialmente, cuando comenzaron a formar líneas y a usarlo como animal modelo, se dieron cuenta que las proporciones mendelianas nunca se lograban obtener. Y eso era debido a que los individuos que eran homocigotas o dominantes o recesivos, morían. O al nacer, ¿no? Morían o simplemente eran reabsorbidos embrionariamente. Esos individuos, era debido a que no aceptaban dos alelos idénticos, ¿no? No aceptaban la homocigosis y se morían. A eso se le llamó como genes letales, ¿no? Y tenemos individuos, ¿no? Cuando son, este, están presentes en un determinado genotipo, ¿no? Se mueren. No progresan. ¿No? Eso pasó en el caso de roedores, se lo pongo acá. Se quería obtener un tercer color, nunca se obtuvo. ¿Por qué? Porque este individuo, cuando era homocigota, se moría. Detales, ¿no? En peces también sucede lo mismo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la aleta alta, ¿no? Esta aleta alta dorsal se buscó tener homocigotas dominantes y nunca se obtenían. ¿Por qué? Porque estos individuos se morían. Lo único que podíamos obtener eran heterocigotas de aleta alta y las normales que no deseábamos. Pero nunca obteníamos individuos puros de aleta alta porque era un gen letal. Bien, la espistasis es otra forma de herencia que ya ustedes deben haberlo visto, ¿no? Acá estamos hablando de dos genes, generalmente dos genes, para hacerlo más explícito. Dos genes y de estos dos genes existe dominancia de uno con respecto a otro. Y la proporción genética típica de la F2 de dos genes cuando son independientes es 9331. Bueno, esta proporción se altera cuando hay la presencia justamente de epistasis, ¿no? Por ejemplo, yo cruzo acá líneas puras, ¿no? Un macho albino con una hembra ladrillo, todos salen ladrillos, ¿te acuerdas? La primera ley de Mende, pero cuando cruzo entre ellos voy a obtener individuos que son ladrillo, son rubino, son gris y son albino. Y lo interesante es que aparecen, ¿no? En esta proporción 9331. Estos genes son independientes, cumplen con la tercera ley de Mende, obtengo más colores, ¿no? Pero cuando se altera esta proporción epistática, entonces, esta proporción, perdón, este, mendeliana, estamos ante una epistasis. Y se da, ¿no? Se da. Por ejemplo, acá, ¿no? Este, tenemos esta hembra, que es ojos rojos y presenta 10 barras en el cuerpo. Y tenemos este animal, que es ojo rojo, pero presenta 9 barras. Cuando hacemos los cruces, ¿no? Vamos, esperadíamos nosotros obtener 9331, pero eso no pasa. No, ¿por qué? Porque un grupo de ellos, en lugar de tener 4 fenotipos, nos aparecen 3 fenotipos. Y eso es debido a que hay epistasis, ¿no? No podemos obtener un cuarto fenotipo debido a que hay la presencia de epistasis. No, nos altera la proporción. Claro, esto es un trabajo de hormiguita, porque hay que estar teniendo la línea pura, cruzando, ver la F1, cruzar hermanos de la F1. Esto, para finalmente obtener, ¿no? El rasgo de los fenotipos de deseo. Y nos damos con la sorpresa, pues, que no podemos obtener más fenotipos que hubiéramos querido, más variabilidad. Sino que obtenemos, en verdad, menos proporción. Y eso es debido a la epistasis, ¿no? Como en carpas, por ejemplo, las escamas también, ¿no? Están gobernados por un tema de epistasis, ¿no? Nos hace alterar las proporciones en cuanto a la presencia de escamas en todo el cuerpo en forma lineal o la ausencia total, ¿no? De escamas. ¿No? Ahí tenemos, ¿no? Las alteraciones que se producen, ¿no? Debido a la epistasis. Bueno, se han hecho estudios más detallados. Son trabajos que demandan tiempo, porque tenemos que esperar a que el animal nazca, crezca y se reproduzca, ¿no? Y un trabajo de hormiguita ahí, para poder averiguar de qué forma se están heredando determinados. En este caso, la presencia de ausencia de escamas, ¿no? Ahí tenemos la proporción 9331 y todos los tipos de epistasis, ¿no? Todo, epistasis dominante simple, recesiva simple, doble, que se dan no solamente en peces, en diferentes organismos, ¿no? Cuando un gen influye sobre la expresión de otro gen. Otra forma de herencia que también tenemos en el tema de peces es el de herencia multialélica. El de herencia multialélica. Ahí tenemos, por ejemplo, los grupos sanguíneos. El grupo ABO, que es el más conocido en humanos, ¿no? Es un grupo multialélico. Es un solo gen que tiene tres alelos diferentes. Por eso que las personas pueden ser del grupo A, pero atípicamente hablando, del grupo B, del grupo AB y del grupo O. ¿No? Y ya sabemos cómo es el tema de donación. El grupo O puede donar a todos los grupos sanguíneos, pero solamente el grupo O dona O, ¿no? Igual pasa con AB. AB solamente dona B, pero le pueden donar el grupo A, B y O, ¿no? Hay que tener cuidado eso en el tema de transfusiones. Pero bueno, tenemos un gen con varios alelos, ¿no? Y esto se da también en peces. Ahí están un poco los grupos sanguíneos. En peces también. La forma de las colas, por ejemplo, en gupis, ¿no? Es una herencia multialélica. Es un solo gen con muchos alelos. Y estos alelos me determinan diferentes genotipos y la interacción entre ellos me da, pues, diferentes formas. Coladelta, espada, lira, arpón, redonda, etcétera, ¿no? Hay muchos alelos en juego, ¿no? Los otros grupos de genes son aquellos genes que gobiernan, que son, o sea, esos rasgos que son gobernados por muchos genes. Ahí tenemos el tema de que el medio ambiente también influye, la nutrición, la sanidad, etcétera. Esa forma de herencia se conoce como poligénica. Hay la presencia de muchos genes. Por ejemplo, la resistencia a enfermedades está gobernada por muchos genes. No uno, sino muchos. La conducta también. Algunos temas como el crecimiento, la pigmentación también están gobernados por muchos genes. ¿No? Por ejemplo, en este caso, acá tenemos una herencia poligénica. Hay muchos genes, lo cual complica el hacer mejoramiento genético cuando hay más genes. O la presencia de rayas, por ejemplo, en el grupo Danio. ¿No? Tiene mucha variabilidad genética. ¿No? O la presencia de colores y brillantez. ¿No? Como se puede observar en este grupo, está gobernado por muchos genes. O la presencia multicolor. ¿No? Que le pasan algunos gupis. ¿No? O la variedad Moscú. Una variedad que hasta hace 10 años nadie lo tenía. Y ahora sí hay en Perú. Pero antes era dificilísimo. Se había obtenido con mucha dificultad. Claro, porque había muchos genes que intervenían ahí. Y nunca se tenía un animal completamente de un solo color. Incluso la parte de las branquias para adelante nunca era de un color. Era blanco. Entonces tenía que hacer una selección fuerte. Buscando la homocigosis de varios genes. Hasta que alguien lo logró. Pero eso no lo podían lograr después la gente. Entonces tenía que estar comprando la variedad al precio que ponía el que lo vende. Bueno, ahora ya lo encuentran ustedes en el mercado. Pero hace 10 años no había esto. Hace 10 años cuando salieron esta variedad Moscú de Gupif. Todo el mundo lo quería. Porque claro, es bonito. Es un solo color llamativo. Pero repetir el proceso para obtener individuos que sean idénticos a los pares. No se obtenía. Entonces, en pocas palabras. Tenía que estar comprando reproductores y tenerlos ahí. Y bueno, ahora ya no. ¿No? Y colores también. Hay muchos colores que intervienen. Otra forma de herencia es la pleiotropía. Acá es al revés a la poligenia. Acá es un solo gen que va a afectar a varios fenotipos. Por ejemplo, los genes que determinan las hormonas gonadotrópicas, que tienen que ver con la parte reproductiva. Mayor cantidad de crías es de tipo pleiotrópico. ¿Por qué? Porque el gen influye sobre varios fenotipos del individuo. No solamente sobre uno. Hay una pleiotropía ahí. ¿No? La miostatina es otro de ellos. Que gobierna la musculatura. Pero la musculatura no solamente corporal, sino del corazón. ¿No? De otros órganos. Y es un tema pleiotrópico. Es un gen con una expresión bastante amplia. ¿No? Por ejemplo, en la dorada, que es un pez muy utilizado en España, por ejemplo, lo crían y consumen. Produce, justamente, actúa sobre otros genes e influye sobre el crecimiento celular y el desarrollo. Es un pleiotrópico, ¿no? La herencia ligada al sexo. Bueno, en peces, en vertebrados como las aves y los mamíferos, hay dimorfismo seco. Cromorfismo cromosómico. Es decir, hay cromosoma, hay un cromosoma grande que determina para un sexo. Y hay un cromosoma pequeño que determina para el otro sexo. En peces puede haber esto. Puede haber cromosomas sexuales diferentes, como puede hacer que no haya cromosomas sexuales. Por ejemplo, el pez cebra, el animal modelo que nosotros usamos, tiene 50 cromosomas. Pero todos son idénticos, por pares. Ustedes no pueden distinguir un cromosoma X y un cromosoma Y. No hay. No hay cromosomas sexuales. ¿Ya? En peces se da muchas veces eso. Cuando hay herencia ligada al sexo, lo que nosotros sabemos son la típica hemofilia o daltonismo. Vamos a ver que los individuos varones mayormente sufren de hemofilia o de daltonismo que las mujeres. Y eso se debe a que el gen, el gen puede, en las hembras puede expresar los dos alelos, mientras que en machos solamente uno. Acá la proporción de un afectado es 25%, mientras que en el varones es 50%. Entonces, es más frecuente encontrar varones afectados. Lo mismo pasa en peces. Por ejemplo, acá, ustedes tienen la famosa herencia del cuerpo Fafblat o mitad negro. Si ustedes cruzan este individuo silvestre, donde ven este alelo H minúscula, que está en el cromosoma sexual X, las hembras tienen su versión H mayúscula. Cuando ustedes cruzan, van a tener hembras heterocigotas que tienen el mismo fenotipo. Pero, al cruzarse con un macho, recuerden ustedes, este X mayúscula, para que me dé un macho, tiene que cruzarse necesariamente con Y. Al hacer esto, el gen de acá se expresa. Y miren ustedes, el color, este color que no es atractivo en el macho silvestre, acaba volviéndose un color negro completo, casi todo el cuerpo del animal, haciéndolo más atractivo. Y eso es porque, este alelo H mayúscula, se expresa al no haber su contraparte en el cromosoma Y. Una herencia ligada al sexo. ¿No? Otra forma de herencia, por ejemplo, limitada a un sexo. En este caso es cuando solamente el rasgo lo tiene uno de los sexos, el otro no. Por ejemplo, en el caso del guppy, ustedes van a observar, cuando ven un guppy silvestre, esta manchanera. Esta manchanera, solamente lo tienen los machos, más no la tiene la hembra. Arriba ustedes miren la hembra, la hembra no lo tiene. Nunca lo va a tener. Es un rasgo que solamente lo tiene uno de los sexos, más no el otro. Limitada a un sexo. O un rasgo ligado al cromosoma Y. Esta presencia de arabesco que ustedes ven en el cuerpo del macho, solamente lo tienen los machos. Son genes, ¿por qué? Porque lo tienen, en el caso del guppy, los guppies sí tienen cromosomas sexuales. Este gen está en el cromosoma Y, más no en el cromosoma X. Y como el cromosoma Y pasa siempre de macho a macho, solamente lo tendrán los machos, más no la hembra. Ya, nunca lo tendrán la hembra. Igual esas barras en pedúnculo también, solamente los machos, más no las hembras. ¿Ok? Bien. Ahí, por ejemplo, si yo les pregunto, bueno, y si ustedes cruzan, a ver, fenotípicamente estos dos, estas dos líneas, ellos tienen un híbrido y luego los híbridos los cruzan entre sí, ¿no? Y les aparece, pues, un tercer fenotipo. ¿No? Y eso es lo que hacen los mejoradores con el caso de peces ornamentales. Andan jugando y averiguando y anotando qué me sale de cruzar esto con esto. Y en base a eso obtienen nuevas variadas. Cada vez que aparece en la acuicultura ornamental, en un acuario, cualquier acuario que ustedes vayan, aparezca un nuevo fenotipo, ese tiene un valor económico nuevo. Ese tiene un valor económico nuevo. Siempre. Siempre. ¿No? Siempre. Siempre los mejoradores están buscando nuevos colores, nuevas formas, nuevos fenotipos. No, no es lo que estamos viendo acá. Bien. Bien, yo les hago este cuadrito. Más o menos se calcula, no menos de 10.000 años de la domesticación de animales en general. Hemos ido avanzando, haciendo selección, cruzamiento, genética mendeliana, genética cuantitativa. Luego entramos a la era cuando entró la guerra fría. El tema después de la segunda guerra mundial. El tema de la radiación. Hicimos mutaciones. Comenzamos a manipular células, embriones. ¿No? Y finalmente pues entramos a la era molecular. Disponería de genes, de genomas, bioinformática, técnicas moleculares. Y bueno, hemos ido creciendo. Lo que hemos hecho en poco tiempo es ir haciendo un mejoramiento genético más rápido y más efectivo. ¿No? Que es lo que ha pasado en los últimos cinco años, por no muy lejos. ¿No? ¿Qué es lo que se quiere? Bueno. A nivel mundial, la mayoría de los animales mejorados son pecuarios, son terrestres. Queremos hacer programas de mejoramiento genético en especies acuáticas. Dulceacuícolas y marinas. Pero los dulceacuícolas probablemente estén más cerca a implementar programas. O sea, en el Perú no tenemos ni un solo programa de mejoramiento genético en especies dulceacuícolas. Ninguno. Ninguno. Y eso que tenemos muchas especies, ¿ah? Para hacerlo. Ya hay bastante inversión de dinero y todo lo demás. Pero hasta ahora no hemos hecho un programa de mejoramiento. Cosa que pasa en otros países, ¿no? O sea, en países como Asia, Europa o Estados Unidos. Y encuentran programas de mejoramiento genético en alguna especie o en un organismo hidrobiológico. Lo tienen. ¿Ya? Para hacer un tema de mejoramiento genético, lo primero que ustedes deben plantear siempre es, ¿qué es lo que quiero mejorar? ¿Qué quiero mejorar en un peso ornamental? ¿El color? ¿La forma de las aletas? ¿El tamaño? ¿El número de crías? ¿La resistencia a enfermedades? ¿Qué es lo que quiero mejorar? Si ustedes no establecen un objetivo, entonces no van a poder hacer un programa de mejoramiento genético que tenga un inicio y un fin. Porque la idea es ver el mejoramiento genético en el tiempo. ¿No? Ahí está. Pueden mejorar muchas cosas. En el caso ornamental, una de las cosas que ya interesa, ya les digo, es el color. Todos los peces ornamentales, la mayoría, lo que le llama la atención es el color. ¿No? ¿Cómo pueden hacer mejoramiento genético? Pues tenemos tres cosas para ver. Lo pueden hacer por selección. Seleccionando animales que a ustedes les interesa, como futuros reproductores. O cruzando diferentes líneas, especies o razas. ¿No? Esa es otra forma. Y el otro es, pues, usando la biotecnología. Todo lo que es ingeniería genética y edición génica, que es lo que se está viniendo. ¿Ok? Cualquiera de esos tres, o la combinación de alguno de ellos, podemos hacer mejoramiento genético. Y la selección, tú lo que haces es seleccionar un grupo de reproductores para que sean tu próximo stock a futuro. Los reproduces entre ellos. ¿No? Acá les muestro yo un trabajo que se hizo hace, ¿ya cuánto? Casi 20 años. Seleccionamos esta variedad burbuja, que ya no se le ve mucho en Goldfish. Que no son los ojos, son los párpados debajo de los ojos. Y pasamos, pues, de tener un centímetro a cuatro centímetros de diámetro. En algunas generaciones, en la F4. Íbamos seleccionando los más grandes, los más grandes, los más grandes. Y obtuvimos, pues, animales que tenían tan largo. Era tan largo la burbuja. ¿No? Tan largo como el cuerpo del animal. ¿No? Tardamos, pero sí logramos hacer un mejoramiento genético. ¿No? El tema de hibridación, como ya les dije, es utilizar el vigor híbrido, la heterosis, ¿no? Cruzando diferentes líneas para obtener algo nuevo. ¿No? Así como cuando cruzan, por ejemplo, caballo con burro, obtienen un animal. Pero ojo, ¿ah? Si ustedes cruzan la yegua con el burro, al revés, no obtienen. El mismo animal. ¿Ya? El cambiando los sexos de las especies o variedades distintas que tú vayas a hacer, obtienes un animal diferente. ¿Ya? Un aspecto importante también de la hibridación es que mientras más lejos estén filogenéticamente dos individuos. ¿No? Es decir, que si cruzo líneas distintas, o cruzo variedades distintas, o especies distintas, o géneros distintos. Mientras más alejados estén estos dos individuos que yo voy a cruzar, el vigor híbrido es más fuerte. Es más notorio. ¿Ya? Es lo que se hace en mejoramiento genético de animales. Se cruzan individuos que son muy lejanos para obtener un vigor híbrido más fuerte. Una combinación de rasgos deseables. ¿No? Como hicimos acá, ¿no? Cruzamos silvestre con una línea, la F1 la volvimos a cruzar con otra vez con la línea, y así sucesivamente. ¿No? Eran dos líneas diferentes. Pero cada vez el cruce es más fuerte, se dio en la F1, que con respecto a la F2 y a la F3, porque el vigor híbrido era más notorio en estas dos variedades contrastantes. Si queremos ver otro ejemplo, ahí tenemos poesilia reticulata y poesilia wingéi, que no es otra cosa que el endler. Son dos géneros, perdón, dos géneros idénticos, pero especies distintas. Ambos son poesílidos, pero son especies distintas. Y cuando se cruzan, miren ustedes, yo cruzo este animal macho con esta hembra, y miren lo que obtengo. Obtengo un animal que es sumamente bello en colores. Hay un vigor híbrido mucho más fuerte que los padres. Ahí hemos hecho un cruzamiento y hemos aprovechado el vigor híbrido. Se nota claramente. Ya, se nota claramente. Bien, veamos. Bien. No olvidemos, si queremos hacer algo de mejoramiento genético, porque nos interesa el genotipo, siempre tenemos que tener cuidado que hay genotipo y hay medio ambiente en juego. No me sirve de nada mejorar un animal, si no lo voy a alimentar bien, si no lo voy a cuidar, para que no se enferme, etcétera, etcétera. Los animales, sobre todo los peces ornamentales, son muy exigentes en cuanto a darle las mismas condiciones. Ya saben, por eso que ustedes van a ver siempre un acuario. Ahí está la luz, la plantita, el pH del agua, el termostato, el oxígeno recirculante. O sea, imitamos todas las condiciones de la naturaleza para que nuestros animales expresen al máximo su genética. Bien, para hacer mejoramiento genético, jóvenes, no se olviden, variabilidad genética, tener un método de mejora, cómo lo vas a hacer, y tiempo. Recuerden que estamos atrapados en el intervalo general de los animales. Por ejemplo, un guppi puede, desde que nace hasta que crece, cuatro meses. Un pez espada, desde que nace hasta que crece, seis a siete meses. Un golfe, desde que nace hasta que crece, puede ser un año más. Mientras más largo sea el intervalo generacional para obtener F1 y F2, si queremos ver un resultado, vas a tardar más tiempo. Ya, el mejoramiento genético demanda tiempo. Bien, algunas cosas, algunas cosas de, de biotecnología. Hemos visto selección, cruzamiento, pero hay ahora unos temas de biotecnología, ¿no? Hoy tenemos información genética a la mano. Ustedes entran al gene, van a encontrar una especie, si no es todo el genoma, genoma, genes reportados. Y ustedes pueden escoger ahí, ¿no? Genes que están asociados a diferentes rasgos que a nosotros nos interesa, ¿no? Por ejemplo, esto es un análisis molecular, hecho en Japón, hace ya muchos años, en 98. Usaban geles de almidón, ya no se usan geles de almidón, para reportar variabilidad genética en unas proteínas, ¿no? En este pez. Bueno, los primeros trabajos, pioneros, digámoslo así. Hoy, esto es pan de todos los días. Ustedes pueden hacer la parte molecular de los genes que ustedes quieran, del organismo que ustedes quieran. Ahí podemos ver, por ejemplo, la anchoveta, la anchoveta, muy conocido, por la harina de pescado. Ya se les hace, de hecho, análisis moleculares. Nosotros, por ejemplo, es una última publicación que hemos hecho, es un gen, gen kit, LG, que está asociado a la pigmentación. Hicimos algo, bueno, aprovechando un poco el tema de la pandemia también, en dos variedades de platis, que resultaron estar filogenéticamente, porque esto lo mandamos a secuenciar, muy cercanas, y pusimos un ogro, que era un pez hebra, y obtuvimos esta información. ¿No? Nos interesa este gen, porque este gen está asociado a colores, a pigmentación. Y en peces ornamentales, la pigmentación es importante. Hoy existen mapas genéticos, que se ingresan a la especie que ustedes quieran. Si no encuentran al gen, van a encontrar zonas que están relacionadas a genes, que podrían ser de interés. Pueden moverse, miren ustedes la cantidad de especies que hay. ¿No? Cada vez va en crecimiento esto. Hoy se hace trabajo de QTL, mayormente en especies comerciales, pero ya algo en peces ornamentales. La información está disponible, no me muestra mucho detalle esto. Y bueno, tenemos la disponibilidad de los genomas. ¿No? Como les he mostrado el trabajo. Entramos nosotros en Jim Van, y teníamos la información para poder hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, en apistogramas, estamos haciendo lo mismo que hemos hecho en Platinum, lo queremos hacer en apistogramas. En apistogramas es una especie, es un ciclo de enano, muy oriundo de acá de la Amazonía, acá en Perú hay, y hay mucha variabilidad genética. Pero en estos animales interesa, pues no solamente que los extraigan, sino también reproducirlos en cautiverio. Hay una colega que le interesa el tema de apistogramas, los reproduce en cautiverio, y quiere hacer algo de mejoramiento genético. Entonces nosotros vamos a usar información genética para que ella pueda utilizar y empezar a hacer el tema mejormente. Porque estos peces los sacan de la selva, a veces pagan un sol, dos soles al resto, y en Europa puede costar pues hasta 100 euros. ¿No? Un apistograma raro, un apistograma nuevo, ¿no? Hay mucha demanda. Se puede hacer la filogenia, como ustedes pueden ver ahí. Son dos especies, ambas tienen el mismo origen, solamente que una se fue, al agua salada, y el otro se fue al agua dulce, y se usó varios marcadores. Los científicos comenzaban a probar, algunos no funcionaban, la mayoría no funcionaba, hasta que dieron con uno, la famosa ectodisplacina, que fue un gen que pudo separar muy bien los que eran de agua salada y de agua dulce. Entonces, si tú quieres hacer mejoramiento genético usando un marcador molecular, van a tener que ir probando, a menos que ya alguien lo haya hecho previamente. Pero van a tener que ir probando, a ver este marcador, si funciona, no funciona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay trabajos de muchos años ahí. Pero bueno, es información molecular útil. Los microsatélites también, todavía se sigue haciendo unos trabajos de microsatélites, ¿no? Es una forma de ver, bueno, en nuestro laboratorio nosotros no trabajamos en microsatélites, porque microsatélites es una forma de ver si hay variabilidad, y la vas a encontrar, en peces ornamentales la vas a encontrar, ¿no? Pero, nosotros nos abocamos más a genes, nos interesan ciertos genes. Genes de interés, ¿no? Para poder, este, trabajamos, trabajamos con algunos genes. No nos interesa todo el genoma, ni todos los genes, sino algunos. ¿No? Pero bueno, hay mucha gente que todavía sigue trabajando en microsatélites, sobre todo en especies que son silvestres, probablemente que todavía no han sido catalogadas. ¿No? ¿Van a encontrar variabilidad genética? Sí, van a encontrar variabilidad genética. ¿No? No sé, si alguien de repente quisiera, tuviera alguna pregunta, alguna consulta, hasta acá. Para antes de entrar a la siguiente, a la siguiente parte. este, no sé, este, aló, ¿me escuchan? Sí, tenía alguna consulta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con respecto a las especies ornamentales, hay alguna que de repente no se le ha hecho estudio alguno, pero que de verdad tenga gran potencial. Ah, puede ser todo. Hay un montón. Pero, ¿alguno en particular o que se esté iniciando recién la investigación? Mira, por ejemplo, en el caso de apistogramas, apistogramas son cíclidos enanos, muy frágiles, porque cuando baja el tema del agua lo sacan, hay hasta una especie de depredación, diría yo. En ellas se ha hecho un montón de estudios de microsatelles, se ha hecho estudios a nivel poblacional. Pero, ya, a ver, yo tengo, es como, no, qué sé yo, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Es como si yo tuviera estampillas y lo meto en un álbum, ¿correcto? Tengo todas las estampillas de colores y formas. Termino, lo veo y lo meto en mi biblioteca y ahí quedó. Tengo la variedad genética, eso es lo que yo, está bien, es una crítica constructiva. Tengo la variedad genética, pero ¿de qué me sirve la variedad genética si no la uso? ¿Qué hace la mayoría de países? Vienen de Asia, por ejemplo, se llevan los epistogramas, los reproducen, los mejoran y después te lo están vendiendo a ti a mayor precio de lo que tú vendiste. Entonces, el recurso genético está bien tenerlo, pero no está bien no utilizarlo o que terceros le saquen provecho porque esos animales no son oriundos de Asia, son oriundos de acá, muchos de acá de Perú. Entonces, una idea sería, pues, como hacen en Asia, ¿no? Programa de mejoramiento y van mejorando sus propias especies. ¿Qué más ventaja hay que tenerlo nosotros acá? ¿No? Eso ha pasado con los epistogramas, hay un montón. Tú entras a internet, publicaciones, microsatélites, de todo. Muchos estudios a nivel poblacional, pero no hay ninguno que te diga, oye, ¿y han mejorado algo del color? ¿O han hecho un programa de selección? Nada. No hay nada. Entonces, lo que queremos hacer es revertir. Hay mucha información molecular, sí, pero ¿de qué me sirve la información molecular? Porque también hay gasto, dinero, logística y todo. Si yo no utilizo eso es un programa de mejoramiento. Siempre voy a estar, se están llevando el stock, lo mejoran allá y luego me lo venden o se lo venden a otro. Y nosotros somos los que hemos generado ese stock. Entonces, sí, hay especies, hay cantidad de especies en la Amazonía, aparte de epistogramas, que tú vas atrás, tú te vas allá, por ejemplo, hay catálogos, no sé si al último catálogo que yo recibí, pero catálogo donde tú vas a ver, ¿no? Especie y un montón de variedades, otra especie y otro montón de variedades, pero son fotos, solamente catálogos, así como el coleccionista de estampillas, no hay nuevas estampillas. Entonces, yo a veces hago la crítica de que ya es hora de que nosotros empecemos a generar nuestro propio stock de nuevas variedades, para poder competir también en un mercado, porque esto va al mercado y no estar dependiente de eso, ¿no? Pero, sí, este, por ahí de repente tengo, como le digo, busquen el catálogo en el YAP, el último, y ahí se van a dar cuenta de la cantidad de especies ornamentales que hay, solamente hablando de la selva. Ojo que, hay especies en la parte de Loreto que no hay en la parte, por ejemplo, de Ucayali o de Madre de Dios, eso todavía está casi inexplorado, conversando con algunos colegas que se dedican a la parte de teología amazónica, hay un montón de cosas para descubrir, ¿no? Entonces, este, hay mucho trabajo todavía por hacer, pero ya tenemos, yo creo que ya tenemos ya la masa crítica de profesionales, hay también fondos de dinero y tenemos ya la oportunidad de poder hacer, pues ya algunos programas de pre-mejoramiento y creo que en peces es más fácil todavía porque los peces son más fáciles de reproducir, se producen más crías, hay mayor variabilidad genética, hay un tema de manejo más fácil que un animal pecuario, ¿no? Entonces, podríamos estar haciendo un mejoramiento genético y yo creo que un quinquenio y eso que estoy exagerando, podríamos estar obteniendo cosas nuevas, cosas útiles y hasta rentables, ¿no? Ese es más o menos mi consejo, pues ya más de 20 años metido en el tema, ¿no? En la parte de la genética, pero hay. Este, mi sugerencia es eso. Yo, por ejemplo, el tema de epistogramas no lo conocía hasta hace unos 10 años fue y contigo con un colega que conseguí y trabajamos con la colega que trabaja en el FOCA y en la Vía Real es una fanática de una de las pocas que ha reproducido epistogramas en cautiverio, ¿no? Entonces, ahora le estamos juntando ese conocimiento reproductivo con ese conocimiento de genética y poder, de repente, dar algo nuevo, ¿no? una nueva variedad de epistogramas, qué sé yo, ¿no? Pero hay, o sea, Perú no le falta stock genético y menos a nivel hidrobiológico. Lo que le falta es definir un programa de premejoramiento, que esto no se quede solamente en una publicación casual, que se quede en un programa de premejoramiento. Ya es hora. Ya es hora, ¿no? Como lo hay en otros países, en Brasil, en Colombia, ¿no? Por no ir muy lejos. Bien, no sé si hay otra pregunta más. Hasta acá. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se escuchan. No hay otra pregunta. Gracias. Ya. Ok. Interesante. Ok. A ver, entonces continuamos. Ahora, sí, vamos a ver, hablar un poquito de la biotecnología moderna, ¿no? Porque el término hay que ponerlo ahí. Ahí la biotecnología convencional, la tradicional, la biotecnología moderna, que tiene que ver con el tema de manipulación de genes. ¿Ya? Este, básicamente. ¿No? Ahí tenemos, recuerden ustedes, ¿no? Todo lo que le llaman ADN recombinante o manipulación, ¿no? ADN recombinante, ¿no? La manipulación del material genético de diferentes organismos es lo que realmente se llama como biotecnología moderna. Y es sacarle provecho, ¿no? Entonces, esta transgénesis que tanto se habla no es nueva. Ya tenemos transgénesis del año 73, ¿no? Es sacar un gen de un organismo y colocárselo a otro organismo que no le pertenece por evolución. Eso es la transgénesis, ¿ya? Y bueno, ahora, en verdad, se ha hecho transgénesis de todo. En organismos cerebiológicos, más todavía. Para diferentes estudios, ¿ah? Para muchas cosas. ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Hormona de crecimiento, ¿no? Tenemos, en verdad, este, diferentes genes, ¿no? Si yo lo quiero resumir, ¿no? Hormona de crecimiento, genes de fluorescencia, genes de tolerancia a la salinidad, a enfermedades, y otros más. Y otros más. ¿No? Otros más. Ah, perdón, se me adelantó, creo que esto. Disculpen. Entonces, ¿a dónde apunta todo esto? Esta ingeniería genética, ¿no? ¿A dónde apunta? ¿A dónde vamos? Bueno, hay muchas cosas todavía por hacer. Quizás el más famoso, el único pez que ha pasado todos los controles, CFDA, 20 años de estudio, ha sido el famoso salmón, ¿no? Del Atlántico Norte, que tiene inserto un transgen de hormona de crecimiento que lo hace crecer más rápido, llegar a la talla comercial antes que la especie que no lo es. Eso se ha logrado con ingeniería genética, ¿no? Y estos animales, pues, crecen mucho más grande, mucho más rápido, no por un tema comercial. No están liberados, están criados en condiciones confinadas para un uso específico, ¿no? Y ahí tenemos la hormona de crecimiento, como les dije, le introduces el gen de la hormona de crecimiento, le estás introduciendo como si fuera un alelo único, esto produce mayor tamaño, pero esto se comporta como si fuera pues un gen dominante, ¿no? Un gen dominante. Y ahí están, pues, ¿no? Miren ustedes, comparen ustedes el tamaño del que está a la izquierda con el de la derecha. En algunos casos, la hormona de crecimiento por transgénesis te produce el doble, el triple, otros pueden ser hasta 10 veces y en algunas especies puede ser hasta 30, 40 veces el tamaño. Tienen la misma edad pero tienen diferente tamaño. El famoso salmón de Aquamonti tienen la misma edad pero miren el tamaño. O las tilapias en la izquierda transgénica con respecto a las otras. O la locha en la que yo le dije que puede crecer 30, 40 veces lo han producido en China, en la India. Los animales se comen en una especie de bagre. en peces cebras también miren ustedes los no transgénicos arriba y los dos transgénicos abajo de sexos diferentes. Esto es lo que reporta Aquamonti la ventaja es como yo les dije no tienen un mayor crecimiento los animales a una determinada edad crecen casi el doble que lo que no crece el transgénico. Disculpe tengo una consulta con respecto a lo del gen que usted nos mostró hace dos diapositivas el que hace que crezca más no habrá un trabajo en genética que más bien haga lo inverso ¿por qué digo esto? porque por ejemplo hay muchos peces ornamentales que tienden a tener un tamaño muy grande como los dragones africanos que son muy muy bonitos entonces el problema de estos es que como son muy grandes uno si quiere trabajarlo correctamente tiene que tener un ambiente grande entonces no sé si habrá algún tipo de trabajo que haga lo inverso que más bien a estos se les pueda meter ese gen de tal manera que tenga un tamaño considerable apreciable pero que no se descontrole así como la consideran ornamental pero son enormes claro ahí lo que se podría hacer es una buena idea es noquear el gen sacar una línea que tenga noqueado la hormona de crecimiento por ejemplo y lograr obtener pues una versión dwarf que le dicen en inglés una versión enana y poder obtener lo que tú deseas este si porque hay versiones de animales por ejemplo ustedes han visto los mini pig que utilizan los chinos como animal modelo los chinos utilizan al cerdo aman al cerdo y han sacado una línea mini pig que es prácticamente casi el tamaño de un perrito chiquito y los pueden criar en espacios pequeños y todo lo demás lo usan como animal de experimentación bueno algunos lo usan como mascota también pero esto es porque han hecho una selección han hecho una selección de versiones enanas acá también o haces una selección si es que encuentras la mutación lo cual también te va a demandar tiempo o induces al enanismo noqueando el gen que produce crecimiento y esa inducción para el trabajo de esa inducción hay trabajos que se podrían realizar acá por ejemplo en Perú porque por ejemplo por lo mismo que mencionó la arahuana que nosotros lo tenemos en nuestro en nuestra selva quizás podría trabajarse en eso claro que sí claro que sí como le digo ahorita la disponibilidad de las de la tecnología más moleculares nos permite hacer muchas cosas solamente que hay que plantearlo y hay que construir pues un protocolo y hacer los experimentos los ensayos de la noche a la mañana no va a salir eso pero sí se puede hacer y lo interesante es que si disculpa la presión le chuntas a una especie después puede traslapar eso a otra especie y obtener los mismos resultados eso es lo interesante cuando un protocolo está bien estandarizado bien como les había mencionado hormona de crecimiento pero hay otras transgénesis por ejemplo esto fue antes de que cayera la primavera se acuerdan que Egipto Libia cayeron en crisis social en el año 2012 más o menos si no me equivoco este es un trabajo del 2011 donde aplicaron ingeniería genética para introducir algunos genes de la artemia salina en tilapia para hacer que las tilapias sean resistentes a la salinidad y algunas de estas tilapias tenían pues resistían salinidad de 35 ppm un poco más y estas vivían en agua de mar porque en Egipto tienen más de 80 millones de habitantes y tienen muchas zonas desérticas con llenas de agua que son muy saladas no vive nada ahí la idea era hacer una tilapia transgénica termo resistente o termoyalina como le dicen para que pueda vivir ahí no bueno de ahí no supe más también porque hubo el problema este social que ya sabemos pero es interesante no para fines médicos también no se está utilizando mucho el tema de los de los peces para producir fármacos incluso las ovas de los peces que son grandes para que produzcan el vitelo no para investigación básica también se utilizan mucho los animales estos animales porque se reproducen rápido y en cantidad no tienen ustedes la coloración que ustedes ven ahí esos son colores de proteínas fluorescentes de organismos marinos que han sido introducidas y que se les utiliza como marcadores para estudios de toxicología en general cáncer esto bueno esto es lo que ya les mencioné de las tilapias para detección de contaminantes como metales pesados había en la universidad PURDUT había un trabajo que se quería hacer para que los embriones de los peces en este caso peces cebras brillaran de un color dependiendo del contaminante que se yo de repente lo colocabas en un agua que tenía plomo y se ponía amarillo o tenía cáncer y se ponía azul para hacer una especie de control de calidad del agua sin necesidad que lo tengas que llevar al laboratorio los que llaman transgénesis los famosos sentinelas luego está el tema de bueno de fluorescencia estos animales tienen brillan a determinada longitud de luz ¿no? de ondas de luz me da casi cebras y hoy pues hoy día es muy común primero se sacó de medusa luego de anémona y ahora se están sacando de otros organismos que yo he visto los últimos más brillantes todavía claro se le saca el gen a estos organismos marinos se le secuencia se le introducen plásmidos y luego se los produce en laboratorio artificialmente y se acabó el tema los científicos se han dedicado a una especie de Leonardo da Vinci se han dedicado a pintar todo ¿no? sobre todo peces ornamentales desde el año 2003 tenemos nosotros peces ornamentales fluorescentes peces cebra peces medaca ¿no? acá les muestro un trabajo el laboratorio fue uno de los primeros en descubrir peces ornamentales transgénicos en el Perú más o menos en el año 2005 cuando estos ya recién habían salido al mercado en el 2003 ya en el 2005 los teníamos acá en Perú esa es una foto de laboratorio de esa época aparecieron rojo verde azules rosados en fin y lo interesante es que estos animales se reproducían no eran estériles se reproducen y las crías de las crías también se reproducen se pueden cruzar un transgénico con un no transgénico normal ahí ven ustedes un macho rojo fluorescente persiguiendo una hembra no transgénica los embriones a las 24 horas ya abrían miren a la derecha comparado con la izquierda ese con la luz fluorescente los de la izquierda los no transgénicos se ven opacos mientras los otros se le ve con color verde ahí tenemos por ejemplo un ensayo que hicimos nosotros y miren ustedes cuando se le pone la luz los que no son los no transgénicos no brillan en cambio los otros sí y bueno empezamos nosotros a hacer nuestros análisis moleculares nos trayendo ADN amplificando y secuenciando ya tenemos varias publicaciones y bueno otros peces fluorescentes sí han aparecido monjitas guinorrinchos ternesi han aparecido escalares fluorescentes pez convicto que es un ciclio también no solamente un color sino dos colores acá le han insertado estos vivos le han insertado en la primera división celular le han insertado un transgen a una blastómera y a la otra le han insertado otro bueno han hecho un transar que le llaman ¿no? este es el peos neón chino también estos son peces cebras que no hay de estos colores acá pero si hay en Estados Unidos en Estados Unidos es bien curioso hay seis estados que permiten que permiten tener peces transgénicos en eso está la Florida y otros no como California por ejemplo tampoco puedes importar peces transgénicos de Estados Unidos bueno es una cuestión legal de ellos ahí está ternesi miren ahora la cantidad antes había estos colores ahora miren todo lo que este es el mercado peruano amarillo verde azul rojo naranja y irán apareciendo más colores y más especies esto es lo que tenemos en Perú es una publicación que nosotros hicimos ahora se les puedo dar los links si alguien quiere más información se los mando a las profesoras no hay problema pero miren ustedes el de la izquierda es el que no es transgénico derecha el verde el otro es fucs el otro es naranja el otro es amarillo el otro es azul y eso hay en los mercados acá ustedes se van a cualquier acuario de Perú y los van a encontrar igual pasa con los barbos los barbos también han sido introducidos rojo y verde ahí en el mercado los últimos que han estado viniendo son los laveos el de la izquierda es el no transgénico amarillo fucsia ahora hay verde también y también azul y bueno los últimos que he visto son los betafluorescentes conocen al pez beto peleador de Siam ¿verdad? son transgénicos florescentes y la pregunta es pues jóvenes ¿y qué sigue? eso lo saqué yo de la portada de un libro que parecía que tenía que ver algo con transgénico era un libro de poemas pero pronto tendremos golfis florescentes o no sé que los japoneses están trabajando ese es el último dato que tengo lo que pasa jóvenes es que las empresas que sacan los peces transgénicos no publican es secreto industrial y eso ha sido un problema porque la hora que tú quieres determinar si transgénico es transgénico lo tienes que hacer en laboratorio pero si no hay información no hay protocolo ¿y cómo lo identificas? y bueno estoy seguro ya me dirán que aparecerá golfis florescente ¿no? y el golfis florescente pues un golfis es es un animal ya grande ¿no? no estás hablando de un pez cebra florescente ¿no? de un barbo estás hablando de un animal que es mucho más grande ¿no? bien hay todo el tema transgénico de liberación pero ya saben que tiene una moratoria hasta el año 2035 en el caso de peces bueno es una ley de moratoria pero pero ustedes se van a cualquier ecuario y pueden comprar un pez cebra florescente por 2 soles 50 ¿no? lo pueden lo pueden comprar y se lo llevan a su casa ¿no? entonces en México ¿no? bueno hacer transgénesis en peces ornamentales es un tema pero si hacemos transgénesis ya en peces comerciales que se yo tilapia trucha que no hay en Perú ¿ah? ojo la cosa es más complicada ¿no? porque ya estás hablando de un animal que lo tienes que criar en condiciones extensivas se puede escapar etcétera un pez ornamental es más fácil de controlar ¿no? en hormonas de crecimiento por ejemplo si impide ese tema los peces sobre todo los machos que crecen más rápido tienden a desplazar a los más pequeños y también a tener preferencia por las hembras eso quiere decir que podría pasar que si se libera un medioambiente natural y hubiera especies no transgénicas con el tiempo permanecerían las transgénicas las transgénicas porque tendrían mayor tendrían mayor probabilidad de reproducirse y eso podría afectar al medioambiente sí podría afectar claro que sí ¿no? hay un tema de bioseguridad recuerden el Ministerio del Ambiente ve esto hay una ley ahorita se está bueno quien le habla pertenece a la comisión en el tema de transgénes en organismos hidrobiológicos y estamos discutiendo ahí cómo va a ser qué va a ser ya ha pasado 15 años perdón 10 años ahora 15 años más bueno hay todo un tema ¿no? se quiere proteger que no haya daño a la diversidad biológica que no haya daño al medioambiente y bueno que no haya daño a la salud finalmente pero en el caso de peces ornamentales ¿qué tema va a haber de la salud? ahí se come un pez ornamental ¿no? o alguien por ahí no sé pan con gupi pan con golf no creo ¿no? ¿no? este pero bueno el tema de diversidad biológica ahí tenemos algunas respuestas pero bueno siempre está la preocupación ¿no? bien ahí tenemos lo nuevo el año pasado ganó el premio ganó el premio Nobel más o menos por estas fechas dos investigadoras este una norteamericana y una francesa si no me equivoco douna sobre la edición génica o conocida como CRISPR-Cas ¿quién es otra cosa que estas nuevas enzimas porque CRISPR es una enzima que te permite hacer edición génica prácticamente milimétricamente ¿no? es decir si yo tengo un gen que tiene un nucleótido que produce una mutación con este CRISPR yo puedo corregir esa mutación ¿no? y eso ha revolucionado el tema de la ingeniería genética en el mundo porque ha crecido ¿no? CRISPR ahora es una de las que la gente más publica esta enzima que te la venden que la compras que tú puedes diseñar en el laboratorio y luego inducir ¿no? te permite hacer bueno el sueño de todo genetista hacer mejoramiento genético para mí en forma rápida sin hacer necesariamente un cruce ¿no? sin hacer un cruce ¿no? puedo editar el material genético y ahí les pongo un ejemplo uno de los que se está utilizando empezó en el año 97 con el gen de miostatina que produce hipermuscularidad cuando tú inactivas este gen de miostatina el individuo produce crece muscularmente fue descubierto en forma natural en mutaciones en vacunos y después la cosa ha ido saltando a otras especies miren ustedes en caballos en cerdos roedores miren comparen ustedes el de la izquierda con la derecha entre ratón y super ratón ¿no? bueno bueno ¿no? es la técnica que ha permitido justamente hacer esto o cambiar los colores en China por ejemplo las ovejas negras las han vuelto marrones con este creeper ¿no? o en estas este en estas cabras cachamir ustedes saben cachamir es una de las fibras más nobles y caras del mundo está entre las 5 más han logrado tener pues es fibras más largas con la edición y bueno ¿y cuál es la idea de esto? pues si yo puedo hacer esto en pecuarios también lo puedo hacer en peces que es lo que vemos ahí ¿no? de repente este pez que es de color negro le hago una mutación dirigida le cambio un nucleoteo le cambio un aminoácido y ya le cambié el color ahora ya no quiero negro lo quiero marrón y lo interesante es que una vez que tú editas el gen este individuo nuevo va a pasar a su progenia la mutación en otras palabras rediriges el mejoramiento genético ya per se de lo que tú quieras perdón no por ejemplo en pesebra en miostatina se ha estado haciendo no ahí está si ustedes observan los embriones de pesebra le microinyectas un micromanipulador que ustedes ven acá un estereoscopio le microinyecto y luego veo el efecto cuando los animales crecen recuerden que el pesebra en 72 horas ya está nadando y es fácil ver los resultados medaca se ha hecho miren ustedes individuos que son medacas medacas musculosos como el que pueden ver acá al lado izquierdo el no editado y al derecho el editado se puede ver la diferencia ha crecido un músculo el número de fibras ha aumentado vemos una versión pues schweignager en medaca versión pez y ahí está si lo quieren ver en pesebra también miren el pesebra no editado y el editado que es lo que ha pasado con el músculo este músculo tiene un diámetro y ahora tiene mayor diámetro como si hubieras mandado al gimnasio ¿no? a ejercitarse al pesebra ¿no? ahora puedes hacer muchas cosas editar el gen que tú quieras y cada vez es más rápido antes tardabas ¿no? tardabas 6 meses en pesebra ahora tardas 3 incluso ahora en pocos días en pocos días ah caramba siempre se me va jovenes un ratito aprieto alguna tecla que no dejo ya entonces pues está haciendo lo mismo en tilapia lo que pasa es que muchas de las empresas que hacen esto no lo publican lo tienen bajo 7 llaves como un secreto industrial miren por ejemplo lo que se ha hecho esto es en Japón miren el no editado arriba y el editado abajo son hermanos tienen la misma edad pero miren el crecimiento muscular y recuerden que en peces el crecimiento muscular es importante ¿no? un kilo te cuesta tanto y hablemos pues de mil kilos o más no estamos hablando de un solo pez estamos hablando de muchos peces igual para el pagro la trucha acá tenemos un ejemplo interesante en trucha que es el otro gen que es el albinismo la tiroxinasa acá también se le está produciendo miren el color de ojos como va perdiendo color de ojos hasta volver a ser rojo ¿no? miren ustedes este pecebra normal y el de arriba editado donde el color de ojos editando justamente el gen del albinismo y la tiroxinasa ha hecho que desmute yo estoy cambiando el color al pez ¿no? en fin yo puedo hacer me interesa mi estatina crecimiento muscular ¿no? ¿qué pasaría si de repente edito un paiche? ¿se imaginan? o edito una carpa tengo entendido que ya los los chinos están editando la carpa porque ese es su animal preferido en peces así como es cerdo ya nos estarán dando algunos resultados esto es un trabajo del 2019 me pareció interesantísimo vean ustedes una lagartija silvestre acá la cosa hicieron muy una cosa muy interesante durmieron a la lagartija hembra la abrieron y le microinyectaron en los ovarios en el folículo para ser más exacto de 22 4 le nacieron albinos porque la la lagartija la volvieron a cocer todo puso los huevos y obtuvieron albinos que es una cosa muy rara pues uno en un millón sin embargo de 22 4 salieron albinos viene para que vean lo poderoso de la técnica y acá bueno acá les estoy mostrando cuando el individuo no está editado este es en pecebra y el individuo editado miren el color de los ojos ni siquiera se ve ya un editado versus un no editado lo mismo se ha hecho en mutantes y bueno tenemos nuestras versiones nuestras versiones mutantes de albinos animales albinos ya saben siempre tienen el color de ojos rojos acá en el perú tenemos una trocha dorada que es una versión albina ahí tenemos un oscar y tenemos algunos cloricarias miren ustedes donde este es el normal son hermanos y este es el albino este es el laboratorio que nosotros tenemos y que bueno otras cositas más se están editando para por ejemplo este es un pez ornamental los famosos peces que los killifish que se mantienen envirionalmente estacionarios y también los están usando para detección de contaminantes para estudiar la longevidad hay un gen ahí interesante el TER para ver el tema de la vejez o para desarrollar órganos o para ver biología básica por ejemplo acá lograron editar y este pez en lugar de desarrollar aletas desarrolló unas aletas medias palmeadas dando a entender pues el salto evolutivo que tuvieron los organismos del agua a la tierra este es un pez también que se utiliza mucho este anáx mexicanos que es ciego que vive en las cavernas que lo están estudiando este OK2 que es un gen que tiene que ver con la pigmentación y la formación de hojas muy interesante que usan los mexicanos y algunos laboratorios no solamente México bien este es un poco el marketing del laboratorio de mejora genética y reproducción de animales en la Universidad Villarreal donde siempre estamos trabajando gente no solamente de la Villa Real hay gente de otras universidades Ricardo Pama de la Agraria también ha ido y bueno con el tema de la pandemia estamos un poco mínima expresión pero seguimos trabajando con los controles de bioseguridad tenemos dos dos pisos un ambiente molecular para la parte de abajo y un ambiente de crianza con pozas y peceras en la parte de arriba hay unos links que les dejo un poquito de propaganda sea la que quiera yo les hago llegar la información y bueno ok no sé si hay alguna pregunta alguna consulta si yo tengo una pregunta ¿hay alguna forma de preservar el material genético con la finalidad de que de otros países no se lleven el material genético de los peces que tenemos? para eso hay que catalogarlo que han hecho por ejemplo hace dos años si no me equivoco una amiga la amiga la doctora García de allá del IAP han hecho código de barras utilizando utilizando un gen pequeñito que hay en el ADN mitocondrial si no me equivoco es o es ATPASA8 si no me equivoco la cosa es de que este gen es tan pequeñito pero muy variable entonces se cataloga se hace el análisis molecular y se ve si la especie es o no es por ejemplo por el tema de contrabando a veces allá en la selva cazan un pez y lo hacen pasar gato por liebre está prohibido su caza pero como son toneladas y la gente le pagan por toneladas sacan ese pez y lo quieren hacer pasar como el pez que está permitido y está prohibido entonces los infectores a veces tienen la duda que hacen sacan un pez llevan una muestra al laboratorio le hacen el código de barras y dice si efectivamente este pez está prohibido cazarlo ya está listo se acabó decomisan multan etcétera etcétera no es una forma de control utilizando una técnica molécula por ahí tengo la información me parece muy interesante porque era necesario no solamente lo están aplicando con peces también hay el tema con la parte forestal ustedes saben que también está prohibido bajarse ciertos árboles que son maderables pero están en peligro de extinción sin embargo depredan y lo meten pues una vez que lo talan lo ponen al árbol así lo hacen pasar por un árbol que sí está permitido también se hace el tema del muestreo a nivel molecular eso es una forma de control es una forma de control de recursos ya son recursos o genéticos en verdad recursos genéticos en general que deben estar protegidos que no que no debemos depredarlos porque al final nos vamos a quedar sin el recurso pero sí se utiliza ahorita sí se puede utilizar técnicas moleculares para este porque se pide eso ¿no? si decomisan una carga grande señores al laboratorio que el laboratorio nos dé la prueba de ADN como dicen si eso no es no sé si hay alguna pregunta más creo que no hay preguntas no hay problema no hay problema este estamos como digo para cualquier consulta este verónica no hay ningún problema este me lo hacen saber ahí está el correo eh tú sabes en el tema hidrobiológico estamos ya no siempre cooperar y a intercambiar información ¿no? profesor disculpe sí una consulta para trabajar siempre estos trabajos de genética es mejor trabajar con una especie de la cual eh por así decirlo sea o oriundo de tu lugar porque por ejemplo digamos que yo quisiera trabajar un un trabajo así con una especie pero que importamos digamos ajá porque sé que no se han hecho trabajos y veo un valor comercial y una 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 explotación en este ¿no? ya pero siempre yo siempre he tenido como que eh siempre he pensado que si trabajamos con una especie que no sabes bien de dónde viene puedes jugártela que estos sean como que de la misma F entonces los trabajos que vayas a realizar puedan salir mal no sé si depende de lo que vayas a hacer ¿qué es lo que quieres hacer? ¿no? generalmente lo que hacemos nosotros nosotros tenemos un lote pequeñitos de animales para no tener que ir a la selva sacar la muestra ¿no? o tener que ir al lugar tenemos los animales tenemos los ambientes los usamos analizamos y publicamos ¿no? esa es más o menos la estrategia de nosotros ¿no? pero en estos trabajos normalmente no se trabaja hasta la F4 o no o no necesariamente si tú quieres hacer mejoramiento genético claro tendrías que aplicar eso si tú quieres hacer un análisis de la secuencia de un gen para ver la variabilidad o para hacer edición génica o sabe Dios qué más no es necesario te basta la especie claro yo me refería a eso a mejoramiento genético por eso por eso mi duda si es mejor trabajar con por ejemplo con especies de acá nativas donde puedes tener varios lugares de donde encontrar esta especie a lugares de a especies que tengas que importar y no sepas si son de la misma no no tú puedes utilizar el tema está que si tú quieres hacer mejoramiento genético tiene que haber reproducción porque animal que no se reproduce es mascota siempre es mi dicho tú tienes tener una especie y quiero hacer mejoramiento genético pero si el animal no se reproduce no tienes F1 ¿cómo vas a hacer mejoramiento genético? el reproducir ya es un arte eso es algo que también tiene que tomar siempre en cuenta ya yo quiero esta especie bonita todo ya eso pasó por los apistogramas muy bonitos los apistogramas chiquititos ya yo los meto en un acuario y se reproducen y no se reproducían porque el pH del agua la temperatura del agua la plantita tenía que estar presente la piedra de tal color era muy exigente para reproducirse entonces hay otros animales que si pues un gupi un wolfis un vivíparo lo reproduces pero rapidito ¿no? pero otros animales no y si tú quieres hacer mejoramiento genético de una especie tienes que reproducirla y yo les voy a decir ni el mejor manual del mundo les va a decir cómo reproducir eso es más arte que ciencia hay acuaristas que te reproducen especies que eran difíciles por ejemplo yo me acuerdo de un acuarista hablaban del pez payaso que el pez payaso que sí que no se puede reproducir igualito era el disco hace años no se puede reproducir y pasaron años y alguien logró reproducir después se hizo masivo y ahora la gente reproduce discos y la gente reproduce el pez payaso que es un pez de agua dulce de salada acuaristas de acá de Perú entonces fueron ensayo error fueron haciendo claro se tardaron un tiempo y lograron otros de repente fracasaron pero algunos lo lograron si ustedes no reproducen el animal no pueden hacer mejoramiento genético claro ya gracias ya no hay problema alguna pregunta más alguna curiosidad no sé está todo claro todo quedó claro profesor es muy interesante de verdad todo lo que no o mejor dicho se ve que hay más oportunidades de investigar no es cosa de gustar las amas así es jóvenes yo le diré que cuando yo salí de la universidad porque yo también soy egresado de la agraria y cuenta la leyenda cuando egresé pues no había tantas oportunidades el país tenía muchos problemas que ya la historia ya ustedes la conocen ahora hay fondos ahora hay becas ahora hay más apoyo y más tecnología entonces este ustedes tienen la oportunidad de hacer mucho más de lo que nosotros pudimos hacer en nuestro momento y asumir la aposta porque tarde o temprano nosotros también no somos eternos tenemos que dar la aposta a lo siguiente pero están en un buen momento muy al margen de la pandemia porque esto de la pandemia es verdad va a durar pero va a acabarse en algún momento y vamos a tener que volver otra vez al redil de la investigación porque hemos sido formados para hacer investigación uno de los pocos institutos o entidades que generan conocimiento en la universidad así que estamos abocados a eso y bueno el tema de genética ha crecido como le digo en la mayoría de la gente es nutrición manejo sanidad en el tema de esto genética muy pocos pero ha crecido el tema de genética asociado a temas de técnicas biotecnológicas ha crecido está en aumento y ahora más que nunca tenemos que hacer mejoramiento genético por muchas cosas el crecimiento poblacional el cambio climático la contaminación tenemos que hacer líneas variedades introducir nuevas especies ya no solamente una las típicas que conocemos estamos ampliando nuestro espectro de utilizar recursos biológicos y la genética va a ser importantísimo un pilar más pero bueno este veremos yo como les digo cada vez veo cosas nuevas siempre lea empapese de las cosas nuevas conversen ¿no? y cuando se den cuenta ustedes van a ser buenos en algo eso es eso es importante ¿no? eso es importante este en el tema de ciencia todos somos eternos estudiantes se lo dice alguien que ya tiene muchos años en esto nunca dejas de aprender ¿sí? y siempre esté dispuesto a aprender cosas nuevas ¿ya? nunca asumas que todo lo sabe no siempre como si fueras un estudiante que recién ingresa a una clase y van a ver ustedes en veramente que su conocimiento se va a acrecentar día con día ¿no? es mi consejo ¿no? bien bien no creo que nos quedamos acá este ¿verdad? si profesor bueno si no hay más preguntas le agradecemos al profesor por por todo su conocimiento que quizás ilustrado ¿no? muy interesante la clase no gracias a ustedes a la profesora Beatriz también y bueno siempre conversando siempre cualquier duda que tengan tienen el correo este no preguntan nomás con libertad en lo que podamos ayudar ¿no? ya perfecto profesor yo me voy a quedar un ratito con los con los chicos para coordinar algo para mañana ya este si va bien muchas gracias a ustedes a ustedes muchas gracias de verdad siempre siempre me siento muy contento de de mostrarles cositas nuevas que van apareciendo a las nuevas generaciones les agradezco a ustedes suerte muchas gracias nos vemos un saludo un saludo Gracias.